Amigos de la nominación, nomination, ¿cómo se encuentran? Espero que, muy bien, estén empezando genial esta semana. Mi nombre es Novidor, y tengo este pequeño canal de Sensei Yakuts llamado Novidor ON. Y como todos los lunes, te traemos noticias de la semana de China. Y como ya te lo debes haber imaginado, este día, esta semana, perdón, va a llegar Afrodita de Pisces Armadura Divina para poder ser invocado en las invocaciones temáticas. Vamos a estar ese día, el 20 de abril, invocando por en vivo, por ese man, para ver si nos sale o no nos sale. El mes anterior, cuando estuvimos invocando por Radamantis los cambas, no nos fue mal, pero tampoco nos fue muy bien. De hecho, estaba dentro de los parámetros, creo que fue con 400 invocaciones que lo obtuvimos. Yo le pido a todos los dioses que Afrodita no salga con tan caro, porque recuerden muchachos que el próximo mes, la siguiente unidad que se viene, va a ser una unidad SS o una unidad EX. Y si esa próxima unidad termina siendo la mitad de bueno que es Serafina actualmente, uff, así que no me puedo perder esa unidad. Tengo, en este momento, vamos a ver, tengo 435 gemas, me faltan, me falta farmear varias cositas. El tema de la torre del sello y otras cosas más, así que podría llegar a las 470 gemas, más o menos. ¿Cuántas gemas tienes en China para Afrodita Armadura Divina? Escríbelo en la caja de los comentarios. Pero, hablando ahora sí de las noticias de esta semana en China, como dije, el primer ítem es la llegada de Afrodita de Pisces Armadura Divina. Va a llegar el 20 de abril para poder ser invocado. Además, el juego en China, porque en China se preocupan de otras cosas que no sean solamente unidades nuevas, skins nuevas, etc. Bueno, se preocupan de eso principalmente, pero también para hacer creer que están trabajando, hacen algunas otras cosas. Como por ejemplo, el punto número 2 que ves aquí, donde dicen que va a haber unos ajustes de poder en duelo sagrado. Eso no va a afectar en nada su desempeño en duelo galáctico, en PvE, etc. Estos ajustes son solamente para duelo sagrado. Y por consiguiente, también me imagino que para algunos modos del campo de honor. Dicen que Pandora, Milo, Armadura Divina, Mew de Papillon, Aioros, Armadura Divina y... Finalmente, Ikki de Fénix, no sé si el traductor de chino que ocupo lo tradujo bien, pero sí, bueno, aparece Ikki de Fénix. Van a recibir un buff. Van a ser potenciados en duelo sagrado. Significa que van a pegar más, van a aguantar más. Van a tener, no creo que sea un cambio de velocidad, pero sí van a tener más defensas. Van a ser más duritos de poder derrotar. Y al contrario, tanto Shura Sapuri como Dead Mask de Cáncer, ahí lo puse en los signos de interrogación, porque realmente no sé si el traductor lo tradujo bien, o sea, ¿se estará refiriendo a Manigoldo? No lo sé la verdad, pero dice que Dead Mask de Cáncer y Shura Sapuri van a ser nerfeados. O sea, que no van a pegar tan brutalmente como lo están haciendo ahora. Ahora, ¿será que hay alguna estrategia en duelo sagrado con máscara mortal de cáncer que no me he enterado? Bueno, escríbelo en los comentarios. O también escribe si el traductor me tradujo mal y en realidad se refería a Manigoldo en vez de Shura Sapuri. Estos cambios son importantes porque, en primer lugar, esto no lo anuncian en Global. Si llegan estos ajustes que van a llegar junto con un parche futuro, no lo van a anunciar en Global. Van a simplemente implementarlo y ya. Así que con esto podemos saber efectivamente qué cosas, qué ajustes, unidades reciben ajustes. Si, cuando es implementado en Global, probamos duelo sagrado y decimos... Ay, a la verga, papillon, ahora está pegando un poquito más potente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y, bueno, ahí te das cuenta que... Ah, porque esto lo ajustaron en China y vino a Global, pero en Global no dijeron nada. No avisaron nada. Simplemente lo implementaron. También va a llegar el continente de alquimia de Mu. Este evento donde intercambias ítems que tienes en tu inventario en exceso por otras cosas. Esto es interesante para poder conseguir posiblemente fragmentos azules, o conseguir diamantes, o conseguir flores. Claro que el costo no es bajo, es un costo bastante alto. Pero el intercambio de cosas te puede ayudar para conseguir alguna cosita extra que necesites usando algún ítem en exceso que tengas en tu inventario ahora. También el libro de la Omnipotencia de Lune vuelve, pero no va a ser para las piezas de Thalatus como mucha gente ha querido o sigue queriendo en Global y en China. Bueno, pues el evento del libro de la Omnipotencia de Lune que se viene es para obtener piezas de Athena. Piezas que se pueden obtener en la tienda de Oricalco Divino, valga decir. Pero bueno, aquí le van a dar una oportunidad a los jugadores para poder sacarlo más rápido por medio del libro de la Omnipotencia. Recuerda que la siguiente renacida de una armadura doble S o una armadura EX va a ser para el aniversario del juego que va a ser en el mes de agosto en China. Y muy posiblemente la siguiente RC puede ser la exclamación de Athena. Así que estamos atentos para ver qué mejoras le pueden dar a esta unidad y tal vez regresarlo al violento meta que estuvo la exclamación de Athena por un pequeñito tiempo, pero estuvo en el meta violento. Aparte, vamos a tener el evento de la máquina gacha de flores. Esta es la maquinita que te da solamente flores y en la versión china está mucho más potenciada la máquina gacha de flores que en Global. Te dan casi el doble de flores de lo que te dan en Global por la misma cantidad de moneditas. Así que es un evento muy bueno aquí en China. Ya es un evento bueno en Global, pero aquí en China es brutal. Vamos a tener también un evento para poder obtener una skin pasada de himnos. Me imagino que será volteo de cartas, el skin flip, la tarjeta de bingo como le decimos. Y algunos otros eventos de intercambio. Ahí tenemos las novedades que se vienen en China. Y bueno, hablando un poquito, se acabó. Yamir, Dante B, logra la victoria sobre Fakir nuevamente en un evento, una partida realmente increíble. De las cuatro partidas que se jugaron, Dante ganó 3 a 1. Las primeras tres duraron 45 minutos entre las tres partidas. La última partida fue un poquito excepcionante porque un fallo de cálculo en Fakir. Y bueno, también digamos que el dios de la suerte estuvo a favor de Dante. Hizo que la última partida durara dos minutos solamente. Pero hablando de ya el final de esto. Recordemos que Dante B trató muchas veces de ocupar a Radamantis sangre sagrada. Con resultados poco satisfactorios para el mismo Dante, me imagino, y para la comunidad. Vemos aquí en China que el porcentaje de uso de Radamantis sangre divina en China, al menos en el servidor donde estoy, en el servidor 1 de WeChat Android, es de un 3.3% de uso. Comparado con el Radamantis normal que tiene un 3.2%, hay oro divina un 2.6%. Y bueno, vamos a seguir bajando. Yasmita de Virgo se queda muy abajo con un 0.6%. Pero al final, bueno, el uso de Radamantis es un 3.3%. Fue subiendo un poquitito con el tiempo. Y fue escalando posiciones. En este momento está en la posición número 41 del uso de esta unidad. Entre todos los duelos galácticos de oro, asta y legendario, 42 comparado con otras unidades. Por ejemplo, fíjense, serafina un 21.1%, manigoldo de cáncer un 21.2%, shura divino 26.9%, tanatos un 34.3%, canon de géminis un 48.3%, así que bueno, está muy bajito. Pero esto es en China, y en global, ¿cuánto lleva de uso Radamantis hasta ahora? Aquí tenemos el ranking de global, y no es muy distinto al de China, la verdad. Kanone sigue siendo el primero, Hashun el segundo, Thanatos el tercero. Y bueno, buscando a Radamantis sangre, divina sangre, sagrada, vemos que se encuentra en la posición número 54, con un 1%. Y, sin mal no recuerdo, en el mismo tiempo de vida que llevaba Radamantis sangre sagrada en China, en ese mismo tiempo, creo que también andaba por ahí entre el 1%, el 1.3%, una cosa así. Así que, está muy emparejado el uso de la unidad en China, comparado con global en el mismo lapso de tiempo. Posiblemente Radamantis los cambas termine en, también en ese 3.3% que tenía por ahora. Bueno, Radamantis está a su mitad de virgo, está por encima de Radamantis. Y bueno, ya veremos cuánto es el porcentaje de uso. ¿Cuánto crees que va a ser el porcentaje de uso de Afrodita de Pisces, armadura divina? Al final, andará por estos porcentajes con Radamantis, andará en el porcentaje de uso un poquito mayor. Escríbelo en la cajita de los comentarios. ¿Crees que estará dentro de los más usados, como lo están siendo aquí el top 10 de unidades? Serafina, Sagazapuri, Doko, Manigoldo, Shura, Atena, Shionsapuri, Tanatos, Hashuni, Kanon. También escríbelo en la caja de los comentarios. Así que bueno, estas fueron las noticias de China, muchachos. ¿Qué te pareció? Escríbelo en los comentarios. Tienes gemas en China para Afrodita, también escríbelo. Cuídense mucho, deja like, suscríbete y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver los videos del señor nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. ¡Muchas gracias!